Mi querido Manuel, aquí está tu hijo en el foro, aviéntale buena vibra a tu papá. Papá, mucho éxito, pásenla bien, diviértanse mucho, ahora estoy abajo y estoy viviendo los nervios que seguramente sientes tú, pero pásenla bien, diviértanse. ¡Va por México! Y mi querida Amadelia, Manuel, tu hijo Manuel te va a contar los cinco segundos, venga. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, y a tu señal, padrino. ¡Qué bárbaros! ¡Qué manera de bailar de Manuel y Amadelia! ¡Qué bárbaros! Por favor, Amadelia, Manuel, a línea de jueces. Y quiero decirte, mi querido Landeta, que tu hijo no dejó de moverse en ningún momento de la butaca. Lo vivió, lo sufrió, pero lo gozó porque qué manera de bailar, Landeta, Amadelia. Y aquí van las calificaciones y la crítica. Empiezo contigo, Félix Greco. ¿Cómo bailaste con tu lápiz? Manuel, Alma, Delia, excelente. La verdad, qué cumbia. Manuel, eres un gran bailarín. Te felicito. ¡Un 10! ¡Se emocionó! ¡Se emocionó tanto Félix Greco que rompió la paleta! ¡Un 10! ¡Me emocioné! Producción, consiguen otro 10 por si hay otra. ¡Me emocioné! Ahí está, 10 de Félix Greco. El primer 10 de Bailando por México. Hay presión para los jueces porque lo vimos perfecto. Todos lo vimos perfecto. Voy con el voto secreto de Mantero, la reina. Definitivamente, todos disfrutamos. Manuel, eres un gran bailarín, como lo decía Félix. Me encantó su sonrisa, cómo manejaron el escenario y el estilo de cumbia fue perfecto. Mi voto es un... ¡Sí! Ahí está, el voto secreto. En un momento más, Almadelia. Landeta, en un momento más sabremos qué puso Manterola en su paleta hacia atrás, hacia el público. Voy con Roberto Mitzuko. Ahora entiendo de dónde Imanol sacó esa energía, esa clase y ese ángel. Pero... A ver, ¿qué pero encontraste? Hay que nacer. A ver. Hay que nacer. Yo les doy... Ahí está el público, presión, presión. Que no me presionen, por favor. Yo les doy lo que quiero dar. Pero... ¡Un 10! ¡Un 10! Si no me equivoco, si no me equivoco, ni en la primera etapa de Bailando por México, ni en esta etapa que todavía no concluye, habíamos tenido dos dieces en la misma coreografía. Voy contigo, Emma Polito... Tuvimos una. Tuvimos una calificación perfecta. Yo no recuerdo haber tenido... ¿No? Voy con... Mi querida Emma. Emma está sufriendo, como si estuvieras a punto de bailar, Emma. Bueno. Lo único que puedo decir en este momento... ¡Viva México! Y ¡Viva el baile! ¡10! ¡Viva México! ¡Viva México! La primera... Escuchen esto. Si acaso... Si acaso... Patty Manterola... Si Patty Manterola dio un 10, sería la primera calificación perfecta en lo que va de Bailando por un Sueño, Bailando por un Sueño en primera etapa y segunda. Vamos a ver Yo recuerdo que Adrián Uribe Yo recuerdo que Adrián Uribe tuvo Una calificación perfecta Aquí sería una otra La segunda calificación perfecta Fue increíble, ahí sigue Coque Landeta Almadelia Saludando con todo este público Que grita ahí en Xochimilco Y el público aquí En el foro de Televisa San Ángel A ver No, Coque, Coque Quiero escuchar al público allá ¿Tienes el micrófono, Coque? ¿Qué tal la gente? Esto es increíble, Adal Esto es la locura, Xochimilco Gracias Lo sabes Ve qué público, Adal, que te quiere también Este baile estuvo increíble, Adal Ahora sé lo que sientes tú Cuando estás con tus compañeros Estamos felices Enhorabuena mi querido Coque Sigue ahí Como lo están haciendo todo el equipo de producción El staff técnico A todos Un abrazo Esto no se acaba Ahora sí como dicen en Televisa Deportes Esto no se acaba Hasta que se acaba Hasta que se acaba